Hola amigos y amigas, yo soy Reyes y esto es Spanish from Spain. Hoy vamos a ver verbos de movimiento, de movimiento, 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 pero no creáis que van a ser unos verbos comunes, usuales, no, no, es que no conocéis el canal de Spanish from Spain. Aquí os traigo el mejor vocabulario, las mejores expresiones, gramática, de todo, para que vuestro español de un impulso y se sitúe en un nivel superior, un nivel superior. Entonces, vamos a ver verbos de movimiento que son cosa fina, cosa fina. Primer verbo de movimiento. Primer verbo de movimiento, además voy a intentar imitarlos en la medida de lo posible, algunos no podré, pero otros sí podré interpretarlos, ¿vale? Porque a mí me gusta interpretar el lenguaje, para que quede más claro. El primer verbo de movimiento es esquivar, esquivar. Esquivar es moverse, moverse para evitar ser golpeado, para evitar ser atrapado, para evitar ser cogido, para eso esquivamos, ¿no? Entonces, yo ahora esquivo, ¿vale? Si alguien me estuviera tirando flechas, por ejemplo, que es una cosa que sucede muy a menudo cuando salgo a la calle, pues yo evito las flechas, me muevo, evito, evito, ¿vale? Esa es la idea. Por ejemplo, en un campeonato de motociclismo, pues las motos van esquivándose entre ellas para no tocarse, para no chocar. Esa es la idea. Siguiente verbo de movimiento avanzado, digamos, y es el verbo de adentrarse, adentrarse. Yo me adentro, quiere decir que entro en un lugar, pero es más que entrar. Fijaos el nivel de precisión, de especificidad que os traigo con estos verbos. Es adentrarse, es entrar, pero todavía más adentro. Por ejemplo, es habitual cuando leemos los cuentos para niños que digan que un personaje se adentró en el bosque, se adentró. Es decir, que entró en el bosque y fue más allá, un poco más allá, ¿vale? Bueno, no es complicado, el verbo adentrarse para lugares que son un poquito grandes. Yo no me puedo adentrar en un ascensor, por ejemplo, ¿vale? Tampoco tiene por qué ser un bosque, pero bueno, tiene que ser más o menos grande el lugar para poder adentrarnos en él. El siguiente verbo es un verbo que hacen los animales, los animales, pero también las personas podrían, también las personas podríamos rastrear, rastrear. ¿Qué es rastrear? Pues seguir un rastro, un rastro, y diréis, bueno, reyes, si no sé lo que es rastrear, tampoco sé lo que es rastro. Bueno, un rastro son pistas que nos va dejando un animal, algo que se mueve, de que ha pasado por allí. Ha pasado, yo veo huellas y entonces rastreo las huellas. O los animales huelen, huelen, los perros huelen, por ejemplo, y los perros van rastreando porque siguen el rastro de olor, de olor en ese caso, que han dejado los animales. Entonces, los perros, por poner un ejemplo, rastrean. Este es un verbo de movimiento porque quiere decir que seguimos un rastro, que nos movemos detrás de un rastro. Vamos ahora con apartarse, que es apartarse. Yo ahora mismo me estoy apartando, apartando. ¿Qué tiene de peculiar este verbo apartarse? Bueno, apartarse es cuando alguien necesita pasar y nosotros interrumpimos su camino, porque estamos en medio. En ese caso tenemos que apartarnos. Es un movimiento leve, es un movimiento que no necesita mucha, de una capacidad física sobrehumana, sencillamente me hago a un lado, me aparto. A veces alguien está viendo la tele y nosotros nos ponemos en medio. Fijaos que, imaginad que yo ahora me pongo aquí así y vosotros diríais, reyes, apártate, 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 que no, que no vemos a nadie. Y yo me aparto y ya podéis verme y podéis ver también mi comedor. Bueno, pues, apartarse. Un verbo más que no necesita de mucha, de mucho movimiento, de un movimiento físico muy evidente, es el verbo de apearse. Apearse es bajarse, va a indicar bajarse, pero de un transporte, por ejemplo, un coche. Si yo me apeo del coche es que salgo del coche, abro la puerta, pop, y salgo del coche, entonces me estoy apeando. Es un verbo que suena apeo, suena apeo, ¿verdad? Sabéis lo que es un peo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con un peo, apearse. Entonces, como decía, bajarse de un tren, el tren va en movimiento, y se para, y yo me apeo, abro la puerta y me apeo del tren. Es decir, que me voy, me bajo, sin tirarme un peo. No es necesario tirarse un peo cuando me apeo, ¿vale? Apearse es bajar de un transporte. Bueno, pues mirad, este es un verbo que atañe a multitud, a una multitud, a una masa de personas, generalmente, lo vamos a usar en ese contexto. Y es el verbo dispersarse. No solo las personas se dispersan porque, por ejemplo, un gas, un gas también se dispersa, ¿vale? El gas sale y se mueve, se mueve, porque estamos viendo verbos de movimiento, ya os lo dije, se mueve y se va moviendo aleatoriamente por todos los sitios. Ese gas se expande, eso es expandirse. Pero, en una multitud, cuando hay una manifestación violenta, hay una manifestación donde los miembros de esa manifestación utilizan la violencia, pues llegan los antidisturbios, ¿vale?, y esa muchedumbre se dispersa. Es decir, se abre, se marcha por lugares, por los distintos lugares, por los que pueda, si no quieren que les den de hostias, ¿no?, o les den una paliza, ¿no? Dispersarse, por lo tanto, es moverse en muchas direcciones, por eso lo usamos para muchedumbres, para multitudes, muchas personas. No tiene por qué ser una manifestación, en un concierto, cuando el concierto acaba y es un concierto multitudinario, hay muchas personas, pues la gente se dispersa, empieza a salir por distintos lugares del lugar donde haya tenido lugar, valga la redundancia, el concierto. Pues, un estadio de fútbol, un estadio de básquet, una planicie, un solar, yo qué sé. Si alguien nos persigue, nos persigue e intenta hacernos daño, nosotros lo que vamos a hacer es huir, 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 huir es salir corriendo a toda pastilla, a todo lo que da nuestra capacidad física y pulmonar, ¿vale?, saldremos corriendo y huiremos, este es un verbo más habitual, pero que he querido también traerlo para aquellos que quizá todavía no lo conocéis. Huir es correr a toda pastilla, muy, muy, muy rápido, para que no te hagan daño, para que no te atrapen, en fin, para cualquier eventualidad en la que tu vida o tu integridad física corre a peligro. Entonces, lo que haces es huir, salir corriendo a toda mecha. Hemos visto muchos verbos en los que hay cierta violencia implicada en el hecho de moverse, ¿vale?, como era dispersarse, donde podría haberla, o huir. Vamos a ver ahora un verbo en el que hay movimiento, pero es un movimiento amoroso, de cariño, de complicidad, ¿eh?, y es arrimarse. Ay, cómo me gusta arrimarme a ti, cariño, ¿eh?, dicen los enamorados, los enamorados dicen, ay, cariño, arrímate, arrímate, es un verbo que os recomiendo que uséis, y que, bueno, pues da esa categoría especial, ese nivel a vuestro español. Arrimarse es acercarse, pero con esa, con esa connotación de cariño, de amor, de arrímate, arrímate aquí, arrímate, es decir, acércate, acercarse, los enamorados se arriman, se acercan, los animales, cuando van a copular, se arriman, se arriman, se acercan. Un verbo más específico de la leche, este verbo es específico de la leche, porque es el verbo discurrir, y en este caso va a referirse, o puede referirse una de sus acepciones a los ríos, los ríos discurren por un cauce, es decir, se mueven, a través de un cauce, un río discurre, ¿vale? Y ese mismo significado podemos aplicarlo al movimiento de personas o de animales, normalmente en grupo, porque fijaos que un río no es, no son gotas de agua, no es una cosa precisamente pequeñita, ¿no? Entonces, si hablamos de muchas personas, de muchos animales, pues esos animales discurren. Los animales que están en la sabana, en África, y van buscando, pues, praderas o lugares donde haya agua, van a discurrir todos, se van a mover conjuntamente por la sabana africana. Este podría ser un ejemplo en una frase. Verbo muy específico, discurrir. Vamos ahora con un verbo acompañado de un sustantivo, no solo vamos a ver verbos, aunque aquí hay también, contiene esta expresión, un verbo, y es abrirse paso, abrirse paso. Utilizamos el verbo abrirse, que cuando algo se abre, las puertas se abren, ¿no?, hacen este, este movimiento, o la puerta se abre, y paso, que nosotros damos paso, ¿no?, damos pasos, pasos hacia adelante, pasos hacia detrás. Abrirse paso es introducirse, adentrarse, meterse, caminar a través de un lugar donde hay muchas personas o donde hay muchos objetos. Si venís a España, por ejemplo, en Semana Santa, donde todo el mundo está viendo la Semana Santa, pues tendréis, si queréis ir más o menos rápido por la calle, con cierta fluidez, tenéis que abriros paso. Es un verbo específico para esas situaciones en las que hay mucha gente y tenemos que movernos a través de toda esa gente, por donde está toda esa gente, entonces nos abrimos paso. Fijaos, ¿eh?, imaginad, visualizad, estas dos verbos o palabras, mejor dicho, ¿no? Abrirse y paso, ¿vale? Nos abrimos y paso, y paso por un lugar. Si ese lugar, si ese lugar es resbaladizo, si ese lugar es resbaladizo, es decir, que resbala, que, por ejemplo, el hielo resbala, el hielo es una superficie donde hay que llevar cuidado porque resbalas y te vas. Pues tenemos el verbo resbalar, ¿vale?, o resbalarse, que es deslizarse. No, perdón, perdón, tenemos el verbo deslizarse, que es muy parecido a resbalar. Deslizarse es moverse más o menos rápido porque la superficie, pues puede ser hielo, puede ser un metal que es resbaladizo, puede ser jabonosa, hay jabón, hay espuma, y entonces resbala. En ese caso, deslizamos, deslizamos, es moverse resbalando por una superficie. Las serpientes, por ejemplo, que son animales que no tienen piernas, pues también se deslizan. Al movimiento de la serpiente, la acción, el verbo de la serpiente es deslizarse, ¿vale?, porque irá moviéndose, aunque no resbalando, pero sí va moviéndose por el suelo, tal que así, más o menos, ¿no?, como mi brazo, entonces también podemos aplicar tranquilamente este verbo. Deslizarse. Mirad, mirad este, mirad este que lo voy, lo voy también a actuar, mirad, yo voy a, sí, 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 no, mejor aún, cojo esta silla, cojo esta silla, ¿vale?, está aquí, ahora no la veis, pero está aquí, ¿vale?, dejo aquí, entonces yo lo que hago ahora, fijaos en este movimiento que hago, ¿qué es lo que estoy haciendo?, obviamente, esta acción implica movimiento, pero, ¿cuál es ese movimiento?, bueno, pues esto es rodear, rodear, yo estoy rodeando la silla, es decir, moviéndome en círculos para rodear la silla, ¿vale?, pues, ya está, eso es, rodear, 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 he rodeado la silla. Un verbo que implica, un verbo que tiene algo de rodear, pero no tanto, porque no es la ejecución totalmente de ese, de ese, de esa circunferencia, de esa circunferencia, de ese círculo, es girar. Bueno, girar también es un verbo más común, ¿vale?, girar es torcer, ¿vale?, hacia un lado, es decir, que hay parte de lo que hace una circunferencia, pero, rodear, pero cuando rodeamos damos toda la vuelta. Cuando giramos, sencillamente, podemos girar en 90 grados, hacia la derecha o hacia la izquierda, digo 90 grados, pueden ser 65 o puede ser 120, es decir, lo que estamos haciendo al final es girar, yo giro, y giro, y giro, en este caso también lo estoy haciendo como una circunferencia, pero lo que hago es girar, normalmente cuando vamos en coche, los coches también giran, gira a la izquierda, a la izquierda, gira a la derecha, o las personas, cuando nos movemos por una ciudad, también giramos. Último de todos, pero además el más guapo, a mí es el que más me mola, es el que más me mola, porque es raro de narices, algo es raro de narices, cuando es muy raro, fijaos, que es cobrar impulso, ¿lo habéis escuchado?, ¿verdad que no?, cobrar impulso. Tenemos, por un lado, cobrar, que es lo que hacemos cuando nos pagan, es uno de los mejores verbos de la historia de la humanidad, es cobrar, cuando te dan dinero, eso es cobrar, o estoy cobrando un sueldo, o estoy cobrando algo, y luego impulso, que impulso es, pues, impulsarse, de algún modo, tomar un poco de fuerza para saltar, así repentinamente, con potencia, ¿no?, nos impulsamos, ¿no? Cobrar impulso es eso, es, entonces, hacerse un poco para atrás, por ejemplo, para luego, ¡pum!, salir disparado, con toda la potencia. ¿Cuándo podríamos cobrar impulso? Si queremos echar una puerta abajo, si queremos tirar la puerta porque no podemos entrar, pues, entonces, cobramos impulso y que voy para allá, que voy para allá, ¿vale?, esa es la idea. Cogemos carrerilla, nos vamos hacia atrás, cobramos impulso y nos lanzamos, ¿vale?, cobrar impulso sería el movimiento anterior que hago, ¿vale?, que es el de coger carrerilla, hacerme hacia atrás para ganar un poco de espacio para coger velocidad y tener más fuerza, y luego, pues, avanzamos hacia adelante. Lo cual quiere decir que cobrar impulso implica que en un momento dado vamos a usar ese impulso, si no, no tendría sentido, ¿no?, yo cobro impulso y me quedo aquí. ¿Qué ha pasado?, ¿qué ha pasado?, ¿qué ha pasado con reyes?, ¿qué ha pasado? No, hombre, no, si cogemos impulsos para luego lanzarnos a toda velocidad. Chicos, chicas, perros, gatos, murciélagos, lagartos, estos Spanos from Spain, si os ha gustado el vídeo, le hagas al like, compartís, os suscribís, la vida puede ser maravillosa, espero que tengáis una semana fantástica, aquí ya hace un tiempo de cojones, hace un buen tiempo, hace sol, dan ganas de estar todo el día en la calle, espero que en vuestro país también sea así, de no serlo, pues, siempre podéis venir a España de vacaciones o a pasar unos días, practicar español y disfrutar del solecito español. Que nos vemos la semana que viene, si queréis, yo estaré aquí, hasta entonces, sed buenos y un poquitito malo, un poquitito, también puede ser.